Ya sé que les había prometido para hoy una receta oriental, pero vi en los comentarios que muchos me habían puesto que en donde viven no hay super o lugares donde comprar cosas orientales, así que decidí cambiarlo y seguir la línea de una receta internacional, pero esta es francesa. Hola, polinesios, yo soy Karen y esta receta ya me la habían pedido muchas veces desde el año pasado me andan pidiendo esta receta y yo les enseñaré a hacer unos deliciosos y perfectos macarrones franceses, yo estoy segura que ustedes los han visto por ahí en algunas fotos o en alguna boutique donde vendan chocolates y postres, los han visto. Yo la verdad no me animaba a hacerlos porque había escuchado que eran muy difíciles de hacer, que era un reto para los reposteros, que no te salía la primera y dije no, no, no me quiero meter en problemas, yo creo que cuando sea más profesional o sepa más de repostería los haré y pues estaba pensando ¿qué les voy a enseñar a hacer a los polinesios? este 14 de febrero tiene que ser algo padre para que digan lo voy a hacer y dije ok, saqué mi librito de oro porque bueno, como ustedes saben yo estuve un tiempo en un hotel que es de gran turismo y pues estuve trabajando con excelentes chefs, ellos me enseñaron muchas cosas de las que yo sé preparar y pues cuando yo salí de ahí me dieron un librito con todas las recetas de oro así y me dijo el chef cuando salí, cuídalo como tu vida y ahí venían la receta de los macarrones franceses, yo la verdad estaba super nerviosa porque dije ay no, no, no y si no me salen a la primera voy a tenerlos que volver a hacer y pues eché a andar mi memoria para recordar como lo había hecho el chef y la verdad me salió a la primera, no lo creía, estaba super feliz, estaba saltando enfrente del horno con Rafa, le dije Rafa no salieron los macarrones, no salieron los macarrones, yo te puedo asegurar polinesios que si tú sigues al pie de la letra, el proceso y la receta que yo te voy a enseñar te van a salir perfectos y a la primera, no tienes porqué preocuparte que se te hagan feos, esta receta sí tiene muchos detalles que hay que cuidar pero yo creo que el detalle más importante para que te salgan unos macarrones perfectos son las claras envejecidas, lo padre de hacer estos macarrones es que tú puedes echar a volar tu imaginación porque los puedes hacer del color que tú quieras, de la forma que tú quieras, yo te voy a enseñar a hacer redonditos que son los comunes y unos corazones, están medio cursis pero la verdad yo creo que si tú eres de esas personas así de que el amor y que echas flores y que deseas felicidad a todo el mundo, yo creo que te va a gustar esta idea de corazoncito, si tú no eres tan por si puedes hacerlos redonditos y queda super bien para poderlos regalar y además te voy a enseñar a rellenarlos con fruta, les cambia totalmente el sabor y veamos como se preparan estos deliciosos macarrones franceses. Lo primero que vamos a necesitar va a ser 110 gramos de almendra molida, como yo no tenía almendra molida, yo tenía esta que es fileteada pues lo que hice es meterla a la licuadora y molerla, no la huelas tanto porque si no te puede quedar una pasta y eso va a arruinar nuestros macarrones. Y necesitamos 200 gramos de azúcar glas, la que parece polvito, esa es la azúcar glas. Ahora las vamos a mezclar, yo prefiero utilizar un procesador de comida para poderlas mezclar muy bien y que todo quede como una harina. Si tú no tienes procesador de comida puedes hacerlo en la licuadora o a mano. Y lo mezclamos bien. Ahora lo que vamos a hacer es pasar nuestra harina a un bol, pero con una coladera para tamizar todo. Si te queda mucha almendra en el colador como a mi, utiliza una cuchara para poderla disolver y que pueda pasar por el colador. Tiene que pasar la mayoría de la almendra. Y bueno esto fue lo que me quedó a mi, intenté licuarlo de nuevo y lo volví a cernir, pero pues esto ya fue lo que quedó. Esto no lo vayan a poner en su mezcla, así que ya tiren esto que haya sobrado de la almendra. Ahora lo que haya quedado en el bowl lo revolveré muy bien para incorporar bien el azúcar y la almendra. Ya que tenemos esto, ahora haremos el macarrón. Para esto en un bowl vertirás 3 claras de huevo envejecida. Esto significa que las claras deben de perder humedad. Para eso, 24 horas antes de que vayas a preparar tus macarrones, separarás las claras y las meterás al refrigerador. Después las sacas y esperas a que estén a temperatura ambiente. Ya que tienes tus claras en el bowl, agregarás 50 gramos de azúcar normal. Si es extra fina, mejor. Y los batirás. Utiliza el instrumento tipo globo para que te salga mucho mejor. Esto tarda mucho en hacerse, así que no se desesperen. Ustedes sigan batiendo, 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 batiendo. No haz la velocidad totalmente alta que tiene su batidora porque si no, arruinará las claras. Ustedes sabrán que ya está lista cuando empiecen a ver picos en la mezcla. Cuando ustedes empiecen a ver esos picos, nada más mezclen durante 30 segundos más y retiren la batidora. Con una cuchara ayúdate para quitar la mezcla del batidor. Y te tiene que quedar esta consistencia. Si tú te fijas, el merengue está bastante duro. Este es el momento en donde ponemos el colorante a nuestros macarrones. Como nosotros vamos a hacer corazones, agregaré rojo y este tiene que ser en gel porque si utilizan colorante líquido puede alterar la receta. Antes de seguir mezclando, agregarás tu azúcar con tu almendra de poquito en poquito y mezclarás de una forma envolvente porque si tú empiezas hacerlo así super rápido, arruinarás toda la mezcla y no nos quedan los macarrones. No olvides el fondo porque también ahí hay un poco de harina. Sigue agregando tu harina poco a poco hasta que la termines y siempre recuerda agarrar lo que hay en el fondo. No te preocupes si baja un poco tu mezcla, eso es inevitable. Tú continúa moviéndolo de esta manera hasta que hayas terminado con toda tu harina. Yo ya terminé de agregar toda mi harina, le agregaré un poquito más de colorante porque quiero que queden más rojos, pero no te preocupes cuando los metamos al horno, va a intensificar un poco más el color y sigue mezclando. No te desesperes, esto es lento y con paciencia. Si tú lo haces rápido no te van a quedar tus macarrones, vas a estar batiendo alrededor de 10 minutos. Yo nunca había probado estos macarrones hasta que empecé a trabajar en el hotel donde les platiqué en mi drama life y me acuerdo que yo decía, ay esas hamburguesitas ¿qué son? ¿de qué son y por qué son de colores? Hasta que después un chef me dijo que eran macarrones franceses y pues esos macarrones para que vean qué tan delicado era hacer toda esa mezcla, solamente lo hacían los chefs, los cocineros ni los que practicaban ahí ni los nuevos podían hacer esos macarrones. Ahora tengo el privilegio de prepararlos yo y compartirles esta receta. Esta receta me la enseñó el chef, esta cuando yo me fui, me pasó varias recetas y los macarrones franceses era una de ellas. Si se fijan en el fondo todavía tengo harina entonces por eso tengo que pasar mi cucharón hasta el fondo. Cuando ya no te quede nada de harina en el fondo, continúa mezclándolo hasta que cuando alces tu pala y lo dejes caer, caiga como un listón, por ejemplo el mío todavía cae en cachos, se corta entonces voy a tener que seguir mezclando. Para saber si ya está nuestra mezcla, agarras un poco de mezcla y la dejarás caer. La caída tiene que ser continua y tiene que caer como un listón y ahora sí nuestra mezcla está lista. Para hacer la forma de los corazones y no me salgan todos checos y feos, yo imprimí esta plantilla, la saqué de internet y tiene 2 corazones de diferente tamaño, uno es más grande y otro es más chico porque quiero hacer macarrones de diferente tamaño. Entonces lo imprimí, la pegué a la charola y vas a poner encima papel encerado, no te preocupes el papel no se quema ni le va a pasar nada en el horno. Yo voy a preparar una doya con una boquilla amplia, entonces lo que voy a hacer es en una bolsa de plástico transparente o una manga voy a meter esta punta. Si tú no tienes no te preocupes, puedes nada más cortar la punta de la bolsa, pero que sea bastante ancha y ahora sí voy a vertir la mezcla para que no se me salga, voy a poner una pinza y poder vaciar mi macarrón. Quítale todo el aire que tenga, presiónalo bien y hacia afuera para quitarle todo el aire porque si no una burbuja podría arruinar nuestro macarrón. Ya que está así voy a quitar el broche y voy a dejar caer la mezcla, esto es cuestión de práctica. Las primeras a lo mejor no les saldrán perfectas pero conforme a la práctica les van a ir quedando mejores los corazones. ¡Vamos! Ayúdate de un palillo para hacer el piquito del corazón. Cuando hayas terminado de hacer tu diseño, golpearás con cuidado la charola sobre la mesa en la que estás trabajando para quitar todas las burbujas que tengan los macarrones y los dejarás reposar por 45 minutos. Mientras reposan nuestros macarrones, haremos el relleno de estos. Haremos un frosting de queso crema, en un bowl pondrás 125g de queso crema, si a ti no te gusta el queso crema, puedes sustituirlo por queso mascapone. 40g de mantequilla sin sal, la mantequilla es la que viene en barra, no vayan a comprarla que es un table porque esa es margarina. Le agregas un tercio de taza de azúcar glas, un chorrito de vainilla y un poco de ralladura de naranja, en vez de naranja también puedes ponerle ralladura de limón. Y lo vamos a mezclar todo muy bien. Cuando hayas terminado de mezclarlo, guárdalo en el refrigerador hasta que tus macarrones estén listos. Cuando hayan pasado los 45 minutos, vas a tocar con cuidado un macarrón, si ves que la parte de arriba ya se endureció es que ya está. Este tiempo depende de cuánta humedad hay en tu país o donde tú vives, entonces más o menos alrededor va de 30 a 50 minutos el reposo que tiene que estar el macarrón. Este paso es primordial para que nos queden unos macarrones esponjosos. Y ahora sí, lo vamos a meter al horno. Vas a prender tu horno a 150 grados y la charola del horno la vas a poner hasta arriba porque no queremos que le dé el fuego directo del horno a nuestra charola. Y con cuidado vas a meter los macarrones. Los vas a dejar aquí alrededor de 12 minutos, tienes que estar observando para ver si es más tiempo o con esos 12 minutos está bien. Todo depende del tamaño de tu macarrón y del tamaño de tu horno. Cuando estén a la mitad del tiempo, abre el horno para que salga el aire caliente y entre un poco de frío y vuélvelo a cerrar. Ya pasaron los 12 minutos y mis macarrones ya están listos, ahora con cuidado los vas a sacar y los vamos a dejar enfriar. Déjalos enfriar totalmente para que los podamos despegar porque si intentas despegarlos así los vas a romper. Cuando ya estén friados tus macarrones, vas a empezar a despegarlos, hazlo con cuidado. Primero toma el papel y velo despegando por toda la orilla y después toma el macarrón y lo despegas por el centro, con cuidado. Si el papel definitivamente está muy pegado y te es muy difícil despegarlo, toma un hielo y lo vas a pasar por debajo del papel, de esta manera vas a mojar el papel para que pueda despegarse fácilmente el macarrón. Déjalo reposar para que esta parte seque bien. Ahora es momento de ponerle el frosting en el centro, si tú los vas a regalar y los tienes que transportar, por ejemplo para llevar a la escuela o al trabajo, te recomiendo que solamente le pongas frosting así como este. Lo vas a tapar así, presionas solamente un poco y por las orillas porque si presionas en el centro se romperá el macarrón y listo, así nos queda nuestro macarrón relleno. Si no vas a transportarlos y los comerás en casa, puedes ponerles fruta, para eso primero pon frosting en el centro y pon la fruta que más te guste en la orilla, por ejemplo en este caso le pondré mora azul. Le ponemos frosting por la orilla a la tapa, sólo muy poquito. Y lo tapas. Para finalizar te daré un tip por si los quieres regalar y no sabes dónde llevarlos, todos conocemos este tipo de cajas que luego nos regalan chocolates, está perfecto porque tiene para poner cada macarrón dentro y lo único que harás es taparla, le pones un mensaje y listo, lo llevas al trabajo o a tu escuela. Y si los haces en forma de corazón, puedes utilizar una caja como esta y transportarlos fácilmente. Lo tapas, le pones un mensaje y un listón y están listos tus macarrones para transportar. Si vas a comerlos en casa con esa persona especial, puedes debrayarte con tu creatividad porque puedes ponerle diferentes toppings, frutas, diferente frosting, tú puedes usar todo lo que quieras porque no van a ser transportados y no se van a lastimar. Y no olvides poner un mensaje especial. Y bueno, polinesios ya vieron que está muy fácil de hacer, lo único que necesitan aquí es concentración y paciencia porque eso de andar revolviendo la masa así, me tardé mucho, hasta ya me dolió el brazo y yo le dije, papá ya me duele el brazo, pero no se preocupen, polinesios, sigan al pie de la letra la receta que les doy y el proceso que hicimos en este tutorial para que a ustedes les salgan perfectos esos macarrones. Les quiero decir cuáles son las razones por las que no les va a salir un macarrón perfecto y cuáles son los errores que comúnmente cometemos cuando preparamos esta receta. La humedad, un poquito de agua que si te caiga un chorrito que tengas por ahí y que caiga algo en la mezcla va a arruinar totalmente el macarrón. También la almendra, la almendra si ustedes la molerán que sea como harina, no la muelan tanto porque si no va a quedar como una masa y ya no les va a servir para nada a esa almendra. Otra, el calor de tu horno, depende mucho del horno que tú tengas, si es bastante grande o más pequeño, así que ten cuidado con esa temperatura y siempre vigílalos, no tardan mucho tiempo en hacerse y no esperes a que se quemen porque luego muchos los dejan y ya destruyeron sus macarrones porque quedan cafés en vez del color bonito que ustedes querían. Otra razón por la que se te puede arruinar un macarrón es que a la hora de despegarlo en el papel encerado es que todavía estén calientes. Tienes que esperarte, aunque ya tengas muchas ganas de comerlo, tienes que esperarte a que se enfríen totalmente porque si tú los levantas, los partirás y destruirás tu macarrón. Si vas a preparar esta receta, tómale una foto y mándamela a mi Facebook, Twitter o Instagram. De verdad me encantaría ver fotos de esta receta que yo te enseñé porque sería así como de les salió, les salió a los polinesios y de verdad nos ayudé a que les saliera a la primera porque de verdad tienen ese mito de que son muy difíciles de hacer y que no te salen a la primera, pero yo les aseguro que les saldrá a la primera. Si siguen todos los consejos que les he dado, si te gustó mucho esta receta, compártelo en tu Facebook y en tu Twitter. De verdad me ayudarías mucho compartiendo esta receta y además hay que difundir conocimiento de como preparar unos perfectos macarrones a la primera. Si quieres que para el siguiente video te enseñe a hacer una receta de San Valentín para último minuto de esas veces de que dices ¡Dios mío! Mañana es San Valentín y no he hecho nada. Les enseñaré a hacer algo muy fácil de último minuto y además está delicioso. Dale like a este video si quieres que para el próximo te lo enseñe. Nos vemos en el próximo video, polinesios. ¡Adiós! Deja un poquito de listón para pegarlo con la tapa de la caja, decora la caja como tú quieras. Yo encontré estas gomitas en la papelería y con ellas haré un trebol. ¡Y listo! Así nos quedan nuestras cake balls.